Serás mejor, mirar de respirar, si no te tengo amor Sé que la noche es todo en mi casa, si no estás conmigo amor Porque eres tú, y te muestras de a mí, si es que estoy perdido solo tú Pero tú no sabes cómo ser, tú andamos tiempo, es también conecto Que estás, yo tengo siempre amor, que eres tú, y te muestras de a mí, si es que estoy perdido solo tú Solo Dios sabe porque vamos en el río, hazme conecto, sigo un abrazo, me va a dar en un Que eres tú, y te muestras de a mí, si es que estoy perdido solo tú Porque eres tú, y te muestras de a mí, si es que estoy perdido solo tú Sin tus besos, sin tus besos, me pierdo Me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, me pierdo Me pierdo, me pierdo, me pierdo Lígate a respirar, si no te tengo amor Tú, y te muestras de a mí, si es que estoy perdido solo tú Tú, y te muestras de a mí, si es que estoy perdido solo tú Tú, y te muestras de a mí, si es que estoy perdido solo tú